Soy de la Sierra Mije Tierra donde nací, nunca podré olvidar Por eso le canto y lloro con tanto orgullo y trenesí Por eso le canto y lloro con tanto orgullo y trenesí Cierro de veinte picos, guarda sus razas más puras De uno del rey con doy, que nunca fue dominado Cierro de veinte picos, guarda sus razas más puras De uno del rey con doy, que nunca fue dominado Tierra donde nací, nunca podré olvidar Por eso le canto y lloro con tanto orgullo y trenesí Por eso le canto y lloro con tanto orgullo y trenesí Cierro de veinte picos, guarda sus razas más puras ¡Gracias! ¡Gracias! Soy de la Sierra Mije ¡Gracias! ¡Gracias! Cierro de veinte picos, guarda sus razas más puras Tierra donde nací, nunca podré olvidar Por eso le canto y lloro con tanto orgullo y trenesí Por eso le canto y trenesí Pero no tenemos la posilla contra mi Pero no tenemoscrito fiel por eso le canto y trenesí Cierro de veinte picos, guarda sus razas ir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!